¿Cómo están? Estamos con un nuevo video para el canal Y estamos en octubre, el primero de octubre Bueno, estamos en mi Play Ome Plus Vamos a entregar Acá está mi esposo, yo Y mi perrito Luna, pero no encuentre a tu perrito Luna Así no, a dos Ya no, Luna, cualquiera de la locura Bueno, acá tenemos un montón de cosas Acá están los niños Los bebés Los abuelos, el perro Los niños y bueno Los padres y eso Tienen cosas Voy a poner este Yo voy a poner este Papá Papá le voy a poner este Y yo me voy a poner Me encanta este entonces Yo voy a despertar A las niñas Y tengo un bebé Acá está mi bebé Y acá está Acá estoy yo Descalza O no, tengo zapato Ahí está, en este sí Tengo zapato Y abajo Aquí está Isabella Mi hija Esta es mi hija Ana Y acá está Estrellitas Se van a ordenar su cuarto Porque está en un desorden Y mientras yo voy a hacer el desayuno Esto es de mi bebé Y ven esto Todo es lo mismo Y ya van a ordenar su cuarto Y se van a cambiar Más vale que ordenen todo Porque si no Bueno, a ver Yo un día casi estaba jugando Y casi me quedo Sí, casi me quedo Ahora, sí, casi me quedo Sí, casi me quedo Y casi me quedo No, ¿verdad? En fin Bueno, van a poner así nomás y listo Vamos a desayunar y ahí te lo voy a poner Vamos a desayunar Ahí está Ay, no Y aquí está la cocina Ay, también tengo un gato Si no sepa si tengo un gato Voy con Isabela Isabela va a estar aquí Y mi chas que le voy a preparar a desayunar a mis chas A un comer si te desegraba A no sé A no, creo que a Ana y no sé qué Voy a ponerles este Y después le voy a comer a la lana luna No, 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 no No sé dónde está la cera Entonces le voy a dar un pastelito Aquí Y aquí Queda ahí esa noche Acabo de quitar Pero no lo puedo subir Porque no puedo Ay, no, 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 no Le voy a dar un pastelito con... tengo algo... tengo que hacer un patocito pero creo que le voy a dar un poco y no tengo que hacer un tanto o el otro ahora te lo pongo medio un poco igual me parece que el uno gana no sé el uno gana no sé no sé ni cuídos le voy a dar de comer voy a que como su alimento ¡Uh! ya termina de se va en su... bien miren lo que se ven acá Ana y Julieta con el perro mi madre y la tira y la tira miren y la tira y la tira les dije que regaran ahí y permitan a sus amiguitas miren acá está para que ya le regaran las plantas ee miren mamá y después los tengo que estarWS bueno y les voy a enseñar un poco la casa porque la tengo en bien bueno este es el salón con la serie que se puede pegar y prender a la vez y lo podemos poner ahí está y un disco de multicolor me voy a comer los pesos bueno acá tenemos el salón que puedo hacer así bueno acá está la cocina esto es un salón y y acá está el corte de ella que no ha entendido su cama y acá está su baltón ese es el baño y este es mi cuarto con mi esposo y eso y acá está el corchedo y nada más, la casa chiquita y a ver el baño lo llevan a hacer el perro ay no, que le damos un muestro con el perro, pero el perro en que hay que entonces, ahí se le van a hacer un trazo y aquí está el paño es el paño y es el paño y aquí está el caño y aquí está el caño que se va a poner el caño ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!